saludos saluditos para toda mi gente bonita de youtube quizás se preguntarán que voy a cocinar en este día bueno como podrán notar por acá tengo pasta esta pasta se llama rotellini ya que lleva de tres colores por acá tengo salchicha en la cual pues ya la herví la cocine ya sólo para freírla y acá tengo los vegetales que le voy a poner tomate cebolla chile de dos clases amarillo y rojo y vegetales mixto acá tengo ajo el ajo es el punto esencial para darle el sabor a esta pasta bueno voy a proceder a cocinar las salchichas como podrán notar aquí estoy cocinando ya pues las salchichas algo muy importante es ponerle el ajo antes de mistear los vegetales pues el ajo le da el sabor a las salchichas hay disculpen pues de la forma en la que estoy tomando este vídeo pues no tengo quien me ayude pues lo tengo que hacer yo solito pero la intención es lo que cuenta de poder mostrarles y enseñarles pues algo que es bien fácil de hacer y pueden cocinarlo para la familia una vez el ajo haya soltado el olorcito o el sabor pues se le mistea el resto de los vegetales ahí mero está ahora vamos a mistear los vegetales vamos a dejar que los vegetales pues se ablanden tantito no deja cocinarlos mucho porque si usted los cocina demasiado pues entonces ya no es basta no más es a que los vegetales pues agarren el sabor de la salchicha y el ingrediente bueno le vamos a poner un poquito de pimienta pimienta negra para que agarre el sabor y le vamos a poner también un poquito de sal para dejarlo al gusto quizás ustedes se preguntarán en realidad en donde está la clave de un cocinero muchas personas dicen de que la clave está en la mano bueno yo diría que la clave es otra ya que cada quien cocina a su manera para mí la clave es la clave está en la forma de cómo uno cocina y de cómo uno desea el plato que usted va a servir el resto pues es lo de menos cada país tiene diferentes formas de cocinar cada quien le pone su sazón como verán ya aquí ya está pues la pasta primavera le bajamos el fuego apagarlo y prácticamente ya eso ya está listo ahora se preguntarán qué le faltará a esto bueno como les dije anteriormente cada quien cocina conforme a uno le parece o le gusta yo le voy a poner un poquito de picante verdad eso me le va a dar otro sabor otro gusto no es a ponerle el montón porque entonces va a arruinar su comida y ahí está lista ya la comida como verán pasta primavera bueno ahora la voy a servir a un a un plato y les demostraré cómo va a quedar y esta es la culminación de el plato primavera como dicen soy de rancho quizás le falta un ingrediente más a esta pequeña pasta así que le vamos a poner un poquito de queso y eso va a quedar como decimos en el salvador tres piedras y dos tetuntes bueno mi gente bonita espero pues que les haya gustado esta pequeña receta fácil de hacer y espero pues que disfruten de su día y buen provecho en su cena o almuerzo de desayuno saluditos a distancia se les quiere mucho bye voy brrrrrrrrrrrrrr